El día de hoy en la casa de los famosos Brigitte, Karime y Gala están hablando acerca de lo que va a pasar este domingo La salida de Agustín, como sabes a Gala ya no le gustó la actitud que tuvo Agustín con ella Básicamente sí, Agustín no fue la persona que fue perdidamente detrás de ella Ya que Gala es lo que estaba buscando por parte de Agustín, sí, tener un hombre que estuviera detrás Y bueno, Agustín mencionó que él no tenía pues una intención de un romance con Gala o algo por el estilo Él solamente se estaba divirtiendo en la casa, pero Gala salió con el argumento de no, yo no soy la chica que te vas a estar besoqueando los viernes Y luego le vas a dejar de hablar para nuevamente besarla los viernes Sabemos que Agustín pudo haber llegado mucho más lejos, o sea evidentemente si Agustín se hubiera quedado detrás de lo que es Gala Si, hubiera conseguido quizás incluso colarse a la final, ya que Gala estaría ahí saltando a la defensa Sin embargo, pues sabemos que el tema Agustín ya pasó por encima, incluso lo que es Gomita le ha tirado Kate De que Agustín tiene miedo a la placa, por eso siempre estaba escondiéndose como la liebre Y bueno, lo dice una Gomita que salió literalmente cuando ella tampoco quería ir a la placa Incluso se puso a llorar, la salvó Sabine y posteriormente como ya no fue salvada se puso a llorar más Pero bueno, cada uno tiene que salir en su momento y este es el momento de Agustín Donde se robará el protagonismo del domingo Bueno, de hecho la persona que ha tenido más audiencia en una eliminación, así la de Potro La de Potro fue la que ha tenido más audiencia Es evidente porque todos estaban nominados y toda la gente estaba viendo qué va a pasar, qué va a pasar Pues eso, mientras tanto, sí, a Gala ya no me interesa relacionarse con Agustín Ni más que sabe que lo van a sacar De mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!